Que difícil es lidiar con esta vida Con las cosas que suceden diariamente Con amigos que prometen dar su vida Y se vuelven enemigos de repente Poco me importa lo que hablen en las cantinas Ni me conocen y hasta juran conocerme Otros dedican todo el tiempo y con mentiras Quieren venir a destruirme lentamente ¿Cuánto le debo a usted que apenas me conoce? ¿Cuánto le debo para que deje de hablar? Si yo compongo una a una mis canciones Y desde que estaba niño me ha tocado extravajar Pa' que les duela si quieren sigan hablando Que yo sigo extravajando y con mi Dios no me va mal Jason Jiménez Con el corazón Muchas batallas me han tocado en esta vida Y se los juro no me rindo fácilmente A la final tengo mi conciencia tranquila Y que se mueran de la envidia si es que quieren Poco me importa lo que hablen en las cantinas Ni me conocen y hasta curan conocerme Otros dedican todo el tiempo y con mentiras Quieren venir a destruirme lentamente ¿Cuánto le debo a usted que apenas me conoce? ¿Cuánto le debo para que deje de hablar? Si yo compongo una a una mis canciones Y desde que estaba niño me ha tocado extravajar Pa' que les duela si quieren sigan hablando Que yo sigo extravajando y con mi Dios no me va mal Pa' que les duela si quieren sigan hablando Que yo sigo extravajando y con mi Dios Y con mi Dios no me va mal Pa' que les duela siquiera